Me pregunta si es verde Que yo te quiero O tal vez tu eres un juego y nada mas Te confieso eres lo unico que tengo Estoy preparado y listo para amar Yo te ofrezco estar contigo a cada instante Ser tu amante y tu amigo incondicional Para toda la vida Para toda la vida No llores por favor Deja ya tus lágrimas Ya no temas corazón De mi todo te lo doy Sé que también sientes lo mismo Lo mismo que yo Te lo repito vida mía De mi todo te lo doy Yo te ofrezco estar contigo a cada instante Ser tu amante y tu amigo incondicional Para toda la vida La incondicional mi compañera Solo quiero que sepas que tu eres la única en mi vida No temas corazón De mi todo te lo doy Yo te ofrezco estar contigo a cada instante Que te ofrezco estar contigo a cada instante Que todo te lo doy Que todo te voy a dar Debo este amor te lo doy Y mucha cosita más No te preguntes si te quiero Mi sentimiento es de verdad Que todo te lo doy 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 Que todo te lo doy